Bueno, pues yo les voy a hablar de GitHub Actions. Lo que yo quiero que aprendan con esta plática es primero qué exactamente son los GitHub Actions. Luego después decirles un poco qué es el CI-CD, Continuous Integration y Continuous Delivery. También que entiendan un poco para qué alguien necesitaría los GitHub Actions y cómo usar una de las cosas más poderosas del open source es cómo usar Actions que fueron creados por otros. Bueno, ¿qué son los GitHub Actions? Básicamente es código que reacciona a un evento en GitHub y puede ser lo que sea. O sea, puede ser código que cada vez que hagas un push, un merge, que taggees un commit, que hagas un commit o que incluso hagas un comment en los commits a través de la interfaz web de GitHub que corra código hosteado por GitHub. Entonces, ¿esto para qué puede usarse? Pues, por ejemplo, si haces un commit puedes correr tus tests o si hay un branch que ya lleva demasiado tiempo sin actividad lo puedes borrar automáticamente. También puedes hacer que el GitHub Actions haga releases automáticamente. una otra cosa muy creativa que también hicieron con GitHub Actions es que puedes reportar bugs y en el reporte de tu bug puedes poner el código que reproduce ese bug y con un GitHub Actions puedes agarrar ese código correrlo y ver si el código el bug es reproducible. Entonces, antes de seguir con los ejemplos primero hay que explicar un poco de qué es el CI-CD. CI significa Continuous Integration lo que eso significa es que continuamente estás probando integrando y pues viendo si tu código funciona en tus sistemas live. obviamente es buena práctica tener varios ambientes en la empresa donde yo trabajo tenemos un dev un staging y un pros entonces lo que pasa es que cuando haces un release a dev los tests se corren en dev a través de un GitHub Action luego cuando estás cuando ya quieres promover tu cambio a que alguien más lo pueda checar fuera del ambiente de dev porque pues todos sabemos que dev es dev y pues puede estar roto en cualquier momento si aquí quieres un ambiente un poco más estable lo promueves a staging hay varias formas de hacerlo pero pues como yo lo veo más sobre todo donde estoy ahora es que cuando es un Merchant Master significa que va a staging y una vez que ya las personas de QA o las personas que están validando el cambio dan el visto bueno entonces hacemos un tag y ese tag es lo que lo hace lo manda a producción y esa es la parte de Continuous Delivery porque estás haciendo Continuous Integration para hacer los tests y validar que tu código funcione y una vez que esos tests pasan automáticamente lo pues lo deployas y lo publicas entonces es la parte de CI-CD por eso es muy o sea son dos conceptos diferentes pero que están muy pues es la parte de muy este muy arraigados entonces por eso siempre que alguien menciona CI también casi siempre mencionan CD entonces eso es un GitHub Action básicamente la sintaxis es YAML para la gente que le gusta Kubernetes o cualquier otro cualquier otra herramienta basada en YAML pues le va a encantar aquí y si lo odia pues lo vas a odiar yo justo mi status en mi trabajo es YAML Engineer porque pues como también usamos Kubernetes me la paso solo editando YAML pero pues les vas agarrando la el amor entonces este GitHub Action solo es un hola mundo entonces un GitHub Action tiene que tener varios campos por default el name creo que es opcional si no le pones name va a poner el nombre del archivo pero pues es buena práctica ponerle un name uno que sí es creo que también el evento es opcional porque los GitHub Actions pueden ser llamados a través de de un API o sea no necesariamente puede ser a través de un evento también puedes decir quiero que invoques este GitHub Action en este repo entonces creo que también el evento es opcional pero pues yo no he escrito hasta ahora un GitHub Action sin evento entonces está el evento y luego los jobs esa parte sí es obligada porque pues si no tienes un job no tienes código también puedes tener varios jobs en ciertos GitHub Actions por ejemplo un patrón muy común es que tienes un job que es el test y si el test pasa pues quieres que hagas el release o si el test no pasa quieres que hagas un reporte entonces puedes tener como que varias condiciones de que si este test si este job fue successful quiero que hagas esto y si no quiero que hagas esto otra cosa luego otra cosa que sí es obligatoria es el runs on eso quiere decir en qué en qué computadora va a a correr los GitHub Actions se parecen mucho a las lambdas y a los cloud functions en los que te dan una computadora que no tiene nada pero tú puedes decir qué tipo de computadora quieres usar hasta ahora está disponible Ubuntu Windows y Mac y casi todos lo que recomendaría es hacerlo con Ubuntu sobre todo porque si tienes porque no me acuerdo exactamente cuánto cuesta más Microsoft pero las Macs cuestan 10 veces más entonces en mi trabajo lo que hicimos es que les dejamos como que libres a los de mobile que pudieran hacer lo que quisieran con Mac y se terminaron nuestros minutos porque las GitHub Actions tienes un cierto límite de cuántos minutos puedes correr entonces les dejamos tantito ah usen GitHub Actions y se acabaron nuestros minutos como en tres días y pues estábamos pues intentando llamar a nuestro representante de GitHub para que nos diera más porque pues todos nuestros todos nuestros nuestros releases estaban fallando porque ya no teníamos minutos entonces es algo que la experiencia nos enseñó que por favor si van a hacer un onboarding de sus amigos de mobile en iOS estén muy altentos porque se los se los acaban súper rápido entonces pero pues esto nada más es una un un slide o sea hay que verlo hay que verlo en vivo entonces lo que voy a hacer es que voy a escribir un GitHub Actions este es de un repo que es súper casi no tiene nada no me acuerdo ni para qué lo hice pero pues va a ser para va a ser bueno para hacer un ejemplo no sé si puedan ver pero en todos los repos ya ahorita por default si te metes hay un tab que se llama Actions entonces ya todos los repos tienen GitHub Actions implementados si no tienes nada te va a salir como que este tab con mucha información de cómo empezar con GitHub Actions entonces por ejemplo como este es un proyecto que estaba escrito principalmente JavaScript pues me pone varias opciones de qué hacer con JavaScript por ejemplo hay cómo hacer un publish de un paquete de Node o cómo hacer un build y un test de Node pero pues como solo es para un mito voy a hacer el clásico hola mundo entonces para empezar tienes que crear un archivo bueno en una carpeta que se llama .github luego tienes que crear una carpeta que se llama workflows esto es a fuerzas y ya adentro ahí tienes que poner el archivo .yaml entonces voy a poner hello.yaml soporte archivos yaml o ya wml da igual entonces a ver si me la puse de memoria name hola luego on push creo que así no era jejeje si así es luego le ponemos los jobs que queremos luego tenemos que ponerle hello el runs on que se va a hacer ubuntu latest 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 escribe latest si y vamos a hacer los steps los steps ya son lo que actually tu GitHub Action va a correr entonces voy a hablar un poco más de eso ahorita que haga el ejemplo pero ahorita nada más vamos a correr poner un comando que va a ser el eco name run echo y nada más le vamos a poner run echo poly event loop entonces pues eso es básicamente todo entonces si los dioses de lifecoding me sonríen vamos a poder ver si funciona entonces le voy a hacer un commit feature add GitHub action y push directo a master como los grandes entonces es el push y ahora me voy a mi repo donde está mi repo y le doy refresh entonces automáticamente debió haber elegido mi pero no funcionó entonces una vez que hagas el push automáticamente github va a ver que pusiste en el archivo en la carpeta de .github en la carpeta workflows un yaml y lo va a intentar parsear y lo va a correr entonces yo ahorita creo que hice algo mal porque no me ah es runs on no es run on entonces si se ven me dice que tuve un error de sintaxis y pues es porque es así jeje jejeje entonces le doy commit le doy push y a ver si ahora si y ahora ya está haciendo algo ya no me da un error de sintaxis y dice starting your workflow run complete job entonces ya funcionó yay eso fue un ejemplo súper sencillo lo poderoso de los github actions es que puedes sacar provecho a toda la comunidad de open source la historia de cómo implementamos github actions en mi compañía es porque nosotros usamos circleci y era self hosted entonces teníamos problemas a cada rato porque pues nosotros tenemos que actualizarlo y pues luego también tenemos que hostear el cluster donde corría entonces era un este un una chamba que pues no era nada grata entonces este un día vi que en mi compañía tenemos github enterprise y github enterprise ya tenías github actions un cierto un cierto threshold de github actions y no lo estamos usando estamos pagando por algo que no estamos utilizando y pues pero lo que me convenció fue esto o sea el hecho de que en todos los repos a través de github que es usado por no sé si millones sé que hay miles de developers si es usado por miles de developers tienen un tab donde dice actions entonces dije no esto va a explotar y pues está explotando por ejemplo este repo de awesome actions aquí está es una lista curada de algunos de los github actions que están disponibles y pues github actions salió de beta en noviembre del año pasado o sea ya no es tan nuevo pero pues si es nuevo ya no está nuevo en tiempo javascript pero pues si es muy nuevo en tiempo normal y estos todos todos nada más esta lista curada son todos los actions que ya están disponibles para que te puedas reutilizar o sea un github action que vas a estar usando diario cuando estás usando github actions es checkout porque pues la computadora que tienes cuando usas github actions no tiene nada entonces tienes que hacer check out de tu código pero pues ya está hecho por ti nada más le dices uses action check out y tiene un buen de opciones pero pues puedes usarlo nada más así uses action check out entonces va a checar tu código y puedes hacerle más opciones también también por ejemplo el equipo de AWS justo el equipo los que trabajan en AWS tienen sus propios sections que ya puedes usar nosotros lo usamos mucho porque como trabajamos con AWS y pues ya muchas tareas que son luego pues muy repetitivas ya la comodidad las hace por nosotros entonces por eso estuve así como chito de padre no necesitamos usar github actions necesitamos usar github actions necesitamos usar github actions hasta que después como tres meses ya me hicieron casa y pues ya lo estamos usando pero pues usen github actions porque van a ser o sea aplica el dicho de que he visto tan lejos porque pues me paré en hombros de gigantes pues párense en hombros de gigantes de los de github de los de microsoft de los de aws o sea ya todos están subiendo a esta a este tren del mame de github actions y pues solo 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 nos puede nos puede ser nos puede ser mejor developer si usamos todo ese trabajo que ya va a ser hecho de la comunidad para la comunidad hola gracias por quedar hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias adiós